La recolección de hongos silvestres comestibles es una tradición ancestral del pueblo indígena Tlahuicaplecacoc que persiste hasta nuestros días y que contribuye a la economía de las familias de Ocuilan en el Estado de México. Cada año entre los meses de julio y agosto, mujeres y hombres de la comunidad de Lomas de Teocatzingo recorren los bosques de esta zona del Estado de México para recolectar en canastas artesanales algunas de las 160 especies de hongos comestibles identificadas en la región. Bueno, se han hecho estudios dentro de México para también estudiar como los otros grupos indígenas y grupos rurales para conocer su conocimiento tradicional, recopilarlo, documentarlo y no se ha encontrado otra comunidad con tal diversidad de hongos comestibles. Los hongos que recorren del interior de los montes son comercializados en los mercados tradicionales de municipios cercanos como Toluca, Santiago Tianguistenco y el mismo Ocuilan. La diversidad de especies en la comunidad tlahuica contribuye a que México ocupe el segundo lugar a nivel internacional en hongos comestibles silvestres solo detrás de China. Además, las 160 especies de hongos comestibles silvestres enriquecen la gastronomía de la región al ser empleados en diferentes platillos y cocinados con distintas técnicas. Podemos hacerlos fritos, podemos hacerlos en caldos, capeados con huevo, equizados con una salsa, algunos pueden hacerse empapelados, otros pueden consumirse en tamales, otros fritos tan solo en el comar. Incluso hay hongos que se pueden consumir tan solo retirándoles un poco la tierra y las laminillas y así directamente sin llevar un proceso de cocción. Con información e imágenes de Gerardo Aventaño, Notimex.